Buenas noches, la situación meteorológica en nuestra área con muy poca variación, la influencia de altas presiones y la baja humedad, observen que mantiene muy poca nubosidad sobre nuestra área, esto da lugar a muy poca lluvia durante horas de la tarde, que es cuando pueden ocurrir principalmente las precipitaciones, pero tenemos acá en el Golfo de México esta banda de nublados asociada con un débil frente frío que estará aproximándose ya durante la tarde de mañana al occidente del país, aumentando la probabilidad de lluvias y dándonos hacia el fin de semana temperaturas más frescas al menos en la región occidental, observen en esta imagen más ampliada como hacia zonas del interior, solamente se forma alguna nubosidad con muy escasas precipitaciones, algo más de nublado sobre el occidente del país, donde tenemos un flujo más húmedo de región sur y también muy poca nubosidad en gran parte de la zona oriental del país, donde solamente hacia el interior tenemos algunas áreas de nublado con muy escasas precipitaciones. Le decía que para mañana la situación va a variar durante la tarde, en la primera parte del día tendremos mucho sol en gran parte del territorio nacional, algunos nublados en localidades de la región occidental del país y hacia zonas del interior pueden formarse algunas áreas de niebla o neblina durante últimas horas de la madrugada, primeras horas de la mañana, pero ya para la tarde se incrementa la nubosidad en zonas del occidente y también en las provincias de la región central hasta Villa Clara, donde tendremos algunos chubascos y lluvias durante horas de la tarde. Para la mitad oriental el cambio es muy poco, cielo parcialmente nublado con escasas precipitaciones. Las temperaturas sí van a tener muy poca variación para las próximas 24 horas, donde tendremos valores mínimos entre 18 y 21 grados Celsius, en todo el territorio nacional, y para la tarde máximas entre los 31 y hasta 34 grados, que incluso pueden llegar a ser superiores en algunas localidades del interior y sobre todo en el sur oriental. Los vientos van a ser variables y débiles durante gran parte del día, aunque ya desde horas de la tarde en zonas de la costa norte-occidental soplarán del noroeste al norte con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. En el mar tendremos oleaje para la costa norte-oriental, disminuyendo a poco oleaje durante la tarde. En el resto de los litorales tendremos poco oleaje, que se incrementará de mar tranquila a oleaje al final de la noche en el occidente del país. Y les decía que los próximos tres días vamos a tener un tiempo más fresco sobre la parte occidental del país, ligeramente más cálido en el centro del territorio nacional y muy poco cambio para la zona oriental, donde lo más significativo es que se incrementará la probabilidad de lluvias por condiciones favorables en los niveles altos de la atmósfera. Así que tendremos un fin de semana fresco, mañana la llegada de un frente frío con lluvias en zonas de la región occidental del país. A usted les deseo que pase una feliz noche y hasta mañana.